El poeta de la salsa Rubén Blades y su canción homenaje a Venezuela María Alionza super éxito de la producción Siembra del año 1978 ¿Pero sabías que en ese mismo año en la producción El Sabor de Tabaco el músico venezolano Carlos Quintana grabó un tema llamado María Alionza? María Alionza, la diosa del amor Es la reina del amor Y es la que me dio tanto sabor María Alionza, la diosa del amor ¿Cuál se grabó primero? ¿Fue casualidad o competencias? Le da tus respuestas en los comentarios María Alionza, la diosa del amor